Ahora, también plantea que en materia de desarrollo portuario solo se tiene conocimiento del puerto exterior de San Antonio, también conocido como puerto de gran escala. Y, bueno, nosotros estamos impulsando este proyecto para darle apoyo a San Antonio, para darle apoyo a Valparaíso, para tratar de ayudar al sistema portuario chileno, porque esta amenaza la venimos viendo hace tres años y la venimos manejando. Entonces, venimos estudiando sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que el puerto de San Antonio estaría terminado para el año 2032, 2033, 2034, pero el vicealmirante dice que ya para esa fecha estará en plena operación los 15 frentes de atraques y el complejo industrial de 877 hectáreas que va a tener Shancay. Eso es una amenaza bastante importante, digamos, para el comercio exterior de Chile. ¿Podemos pasar a la próxima placa? Ahora vamos a ver otra visión de qué opina, digamos, esta es la parte, digamos, armada y todo lo demás. Ahora vamos a la parte comercial o a la señora presidenta del directorio del puerto de San Antonio. Esta señora explica en una nota que le hace Porto al portuario que, bueno, que el Callao, Buenaventura, Manzanillo, crecen lo suficiente hasta poder avergar naves de mayor capacidad y Chile no lo hace. Existe la posibilidad de que nuestras cargas queden en terminales de otros países y debamos trasladarlas hasta Chile con un traslado adicional. Eso, obviamente, es un extra costo. Y ahí plantea el tema de la necesidad de la construcción de todo lo que es el puerto exterior de San Antonio. ¿Podemos pasar a la otra placa? Por favor, y con esto ya termino y dejo el paso en su siguiente expositor. Esta es una comilla primicia, es una página web, ahí está la fuente, que tiene Perú, ya que la siguiente exposición va a dar mucho respecto. Perú, cuando yo decía, en 2007. En 2007 nosotros empezamos a generar un punto de inflexión y algo comienza a ocurrir por ahí ya, en 2012. No empezamos a crecer mucho más con respecto a esta infraestructura. ¿Qué empieza a hacer Perú? Perú empieza a pensar como territorio y empieza a dejar de lado, obviamente, tan solo el callado. Y miren, miren lo que tenemos en esta imagen. Ni siquiera leamos los puertos, sino que veamos cuántas redes de puertos se presentan. Esta es una página del Estado donde yo además ingreso y puedo ver en una página, ingreso y puedo ver las direcciones de todos los puertos, las características de todos los puertos. No tengo que estar buscando. Un terminal por cada uno, para conocer sus características y condiciones. Lo que está haciendo Perú me está proporcionando la información de un país con experiencia portuaria y logística. Y eso es finalmente el valor agregado. Por lo tanto, los desafíos que diría, de alguna manera, que queríamos plantear es, tenemos ventajas comparativas en las zonas nortes, particularmente en este proyecto de Tocopilla. Tenemos capacidad de generación de puertos de grandes dimensiones, con aguas profundas. Necesitamos desarrollar políticas públicas que nos lleven al desarrollo de esa infraestructura. Necesitamos inversión, pero también necesitamos, ¿no es cierto?, planificación basada principalmente en los servicios que podemos generar. Muchísimas gracias.